Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece Ahí es donde comienza mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Pues era un día como este que no podré olvidar Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con su manto tendrá su diadez Sumido en el letargo el pensamiento implora Que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con su manto tendrá su diadez Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con tristeza espero la horrible oscuridad La noche con su manto tendrá su diadez La noche con su manto tendrá su diadez La noche con su manto tendrá su diadez La noche con su manto tendrá su diadez